Pregunta Rugaví desde Ipiales. ¿Cómo sé si tengo clamidia? La clamidia es una infección de transmisión sexual producida por una bacteria y la mejor manera de saber si tienes clamidia u otra infección es mediante una prueba. La prueba de clamidia es muy sencilla. Con un hisopo se toman muestras de fluidos de la zona infectada, generalmente la vagina, el pene o el ano. Para obtener un resultado confiable se recomienda estar sin la menstruación y tres días antes del examen suspender el uso de óvulos y duchas vaginales. Sin tratamiento puede afectar el útero y las trompas de falopio y a largo plazo causar infertilidad o embarazos ectópicos. Cuando la infección entra por el pene puede generar inflamación en los conductos que transportan el semen y causar dolor y fiebre. La buena noticia es que es tratable y curable. Sal de dudas y hazte una prueba de clamidia y otras infecciones sexuales. Pide tu cita llamando al 601-744-7633 o vía chat entrando a www.orientame.org.co. o ¿Qué opinas? Gracias por ver el video.